Nos encontramos en la provincia de Escope, estamos siempre en la plaza de armas de esta provincia y estamos por una de las moradoras del asentamiento humano Santa Rosa de la provincia de Escope en la cual ella está solicitando ayuda para una operación, para una... ¿Qué es lo que necesita su amiga? Necesitamos recaudar fondos para comprar una válvula. Ya, una válvula, bien. Nosotros, como ustedes saben y lo conocen, a mi suegra, es Florinda López-Turión. Nosotros somos personas humildes, al menos como ustedes nos conocen, necesitamos más claro de su apoyo, necesitamos de ustedes como escopanos que nos apoyen, con mi cuñada al menos como su hijo. ¿El niño de quién se trata? ¿Para quién le ayuda? Para mi cuñadita, ella sufre de hidroceparia. Necesitamos cambiarle la válvula. ¿En qué hospital se encuentra? En el hospital regional de Trujillo. Entonces, ¿cuánto necesitan el monto para que hagan ese cambio? Dos mil soles necesitamos, sí, para la operación, para la válvula, para comprar la válvula. Entonces, ya hago un llamado a toda la comunidad, a las autoridades, incluso municipales, regidores, jueces, a todos, para que en realidad colaboren. Sí, nosotros hacemos el llamado de todos los ciudadanos, necesitamos también el apoyo, de repente nos apoya el alcalde de la provincia de Azcope, para que nos apoyen en lo que sea su voluntad, como decimos, y como les digo, es una niña con hidroceparia. Díganme, la dirección en la que van a colaborar, o un número telefónico, no sé. Nosotros vivimos en el asentamiento humano Santa Rosa, número telefónico, la verdad ahorita no tengo a mano, pero... ¿La calle? Ah, el asentamiento humano Santa Rosa, sin número, sí, para la familia Castillo, y necesitamos su apoyo como les digo. Gracias.